Mientras Afganistán se hunde en la pobreza más extrema, Estados Unidos se niega a devolverle las reservas que el país asiático mantiene en la Reserva Federal de Nueva York, medida que continúa con la tradición estadounidense de confiscación del dinero que otros países mantienen en su sistema financiero. Este es un repaso histórico sobre los casos más emblemáticos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Comencemos con el caso afgano. Resulta que el gobierno estadounidense de Joe Biden ha decidido apropiarse de 7.000 millones de dólares que el Banco Central afgano mantenía depositado en la Reserva Federal de Nueva York. El monto representa más del 40% de las divisas fuertes del país asiático e incluye 500.000 dólares propiedad de la banca privada que opera en el sistema financiero afgano. Además de privarle al país de unos recursos que necesita con máxima urgencia, Máxime, cuando Occidente decidió cortar con toda la ayuda internacional, la cual finalizaba el 70% del presupuesto del gobierno afgano, la medida impide al Banco Central operar con normalidad. Es que sin acceso a sus reservas de divisas, la autoridad monetaria del país no puede llevar a cabo ningún tipo de política monetaria que es para lo que existen los bancos centrales en el mundo. Lo que ha dado como resultado una fuerte depreciación de la moneda afgana, lo que llevó al aumento de los precios de las importaciones y condujo a un colapso de su sistema bancario, con miles de personas que no logran acceder a sus ahorros o recibir salarios. Todo esto gracias a la política criminal de Washington, que se suma a los 20 años de ocupación que sumió al país en la pobreza extrema, donde se calcula que millones de personas están en riesgo de hambruna. Pero los gringos no solo ejercen de ladrones, también practican el cinismo. La Casa Blanca se ha defendido, diciendo que no devuelve los fondos, porque teme que los talibanes lo desvíen o no lo utilicen para mejorar la situación en la que vive la población afgana. Es por eso que, en la lógica de Biden, a riesgo de que este dinero se malgaste, es mejor que los afganos no cuenten con ningún tipo de recursos. Pero en realidad, nada de esto le preocupa a los gringos. La confiscación de reservas es una política ampliamente utilizada por sus distintos presidentes. Como en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica en Irán. En esa oportunidad, las autoridades de Washington decidieron congelar unos 11.000 millones de dólares de la época, lo que en la actualidad corresponderían a unos 35.350 millones, lo que representa un 17% del PBI del país persa en 2020. Sin el más mínimo respeto por la ley internacional, un tribunal de Nueva York ordenó que esos activos iraníes se utilizaran para indemnizar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, sin que existiera ningún indicio de que los persas estuvieran involucrados en los ataques. Pero eso no es todo. También se gastaron 15.000 millones en 2004 para la inexistente reconstrucción de Irak. Nadie sabe a los bolsillos de quién fue a parar esa ingente cantidad de dinero. Bueno, en realidad nos podemos imaginar muy bien a dónde fue a parar. Hablando de Irak, el país corrió con la misma suerte que sus vecinos, afganos e iraníes. Miles de millones de dólares de las reservas del país desaparecieron de sus arcas. Otro caso emblemático es el de Libia. Los estadounidenses no solo se apropiaron de 30.000 millones de dólares que se hallaban en su sistema financiero, sino que autorizaron a sus vasallos europeos para que hicieran lo mismo. De esta forma, los belgas aprovecharon para quedarse con unos 13.000 millones depositados en uno de sus bancos, los cuales posteriormente desaparecieron como por arte de magia. Para hacerse una idea sobre lo que representan estos números, la producción total de Libia hoy en día es de 25.418 millones. Donde también la plata se esfumó sin dejar rastro fue en Gran Bretaña. Los ingleses, que vienen saqueando al planeta mucho antes de que lo hicieran los gringos, no podían faltar en esta lista. Los activos libios que permanecían en las instituciones de su majestad, de los que no se sabe su paradero, ascendieron a 12.500 millones de dólares. Hasta la Corte Penal Internacional tomó ventaja de la penosa situación de los libios y ordenó que mil millones de euros pasen a manos de las autoridades italianas. Pero hay otros casos que acá en América Latina conocemos mejor. Como el de Cuba, que por culpa del bloqueo económico, comercial y financiero, le fueron confiscados desde 1963 unos 245 millones de dólares. Avaladas por decisiones judiciales improcedentes, las autoridades estadounidenses han utilizado parte de este dinero para financiar a la mafia cubano-estadounidense. También se congelaron propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al Estado a entidades y a personas naturales cubanas transferencias realizadas a Cuba por entidades y ciudadanos extranjeros. Los yanquis ni siquiera perdonaron los dineros por concepto de premios obtenidos por cubanos en concursos o eventos deportivos internacionales. Las herencias tampoco se salvaron de la voracidad estadounidense. En tanto que el caso más reciente corresponde al oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra desde 2018. Las 32 toneladas del metal precioso equivalen a más de mil millones de dólares. A fines de julio pasado, el Tribunal Superior de Londres decidió no reconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que había anulado los nombramientos de Guaidó en la Junta del Banco Central de Venezuela. La máxima instancia judicial del Reino Unido determinó que el Ejecutivo inglés solo reconoce a los golpistas venezolanos, por lo que considera legítimas las decisiones tomadas por el derechista. El insólito fallo es solo una muestra más de la inexistente independencia judicial con la que los occidentales tanto les gusta presumir. Cuando se trata de políticas de Estado, todas las instituciones europeas y estadounidenses se someten a los dictados de sus gobiernos de turno. Todos los casos reseñados son apenas una fracción de los casos en los que Estados Unidos se ha arrogado al poder para apropiarse de recursos que no le pertenecen. Su estructura bancaria, que domina el sistema financiero mundial, es utilizada tanto como una fuente de riqueza como una poderosa arma para disciplinar a otras naciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande